¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola mi gente, mi nombre es Eduardo Sierra, cantante del mariachi juvenil, Primera Clase. Y hoy 24 de julio, se homenajeará con mucho cariño para Heidi, de parte de Juan Carlos. Disfruta la canción del mariachi juvenil, Primera Clase. Gracias. 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 Gracias.